Dimos, hermanos, muy buenos días, tres de noviembre, San Martín de Porres, hermanos. Hemos celebrado a los santos en la comunión con todos los difuntos y la iglesia nos va mostrando la santidad porque es la máxima felicidad, es la divinización de nuestro ser, Jesucristo dentro de nosotros. Y San Martín de Porres nació en Lima, Perú, de padre español y madre mulata. Mira esta realidad, español y madre mulata, el año 1579. Y de jovencito aprendió el oficio de barbero, cirujano, que luego, al ingresar en la orden de los predicadores, ejerció ampliamente en favor de los más pobres. Llevó una vida de mortificación, dar muerte a, mortificación, de humildad y de gran devoción a la Eucaristía. La mortificación es esa lucha con el cuerpo, o sea, con la voracidad de la carne, con la concupiscencia de los ojos, con la jactancia de las riquezas. Es un San Martín de Porres pobre, humilde y centrado en la Eucaristía. Ven cómo nos anima, por eso dice imitar a los santos, imitar lo que ellos nos han transmitido. Falleció el año 1639. San Martín de Porres ruega por nosotros. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Martín de Porres. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Martín de Porres. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Martín de Porres. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Martín de Porres. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Martín de Porres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Martín de Porres. Vosotros sois luz del mundo y ardiente sal de la tierra, ciudad esbelta en el monte, fermento en la masa nueva. Vosotros sois los sarmientos y yo la vid verdadera. Si el Padre poda las ramas, más fruto llevan las cepas. Vosotros sois la abundancia del reino que ya está cerca. Los doce mil señalados que no caerán en la siega. Dichosos porque soy limpios y ricos en la pobreza. Y es vuestro el reino que sólo se gana con la violencia. Amén. El himno a los santos nos sigue dando la razón de nuestra oración. Que desde la primera hora de la mañana, al abrir los ojos, pensamos en el Señor, en la fuente, la fuente de la vida, la fuente de la vida. Y hoy viernes penitencial, cuando ofrecemos el ayuno, la oración, la limosna, tengamos presente siempre que lo que pidas en la oración, lo que en este momento pidas en la oración, lo alcanza el ayuno. Esto es mortificación. El ayuno es mortificar los apetitos de comer, de comer, o del celular, del chat, del estar esclavizados. Ves nuestra cabeza ahí esclavizada siempre del chat, del celular. Mira un poco los grupos hoy y ves todo el mundo, todas las personas con su celular en la mano, la cabeza inclinada. El ayuno del celular, por ejemplo, es un levantar los ojos al cielo y descubrir que nuestra vida no es sólo estar ahí mirando al piso encorvados, sino con los ojos puestos en el cielo. Es la razón de nuestra vida, los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo, porque esta tierra es pasajera. Estos añitos que estamos aquí, estos días, es como una sombra que pasa. La santidad es esto, es hacer las cosas ordinarias de una manera extraordinaria, o sea, hacer lo ordinario de modo extraordinario. Nos ha dicho Santa Teresita del Niño Jesús, nos ha enseñado esto. Y me ha parecido una oportunidad muy linda de poder entender qué es la santidad, la vida cotidiana. San Agustín dice, el edificio alto, pero con el fundamento. ¿Y el fundamento cuál es? La humildad. ¿Ves? La humildad. Entre más humildes, entre más pequeños, más grandes. Por eso, la grandeza de la pequeñez. Qué bueno que guardaras esta frase en tu corazón. La grandeza de la pequeñez. Eso es un santo. Luz del mundo, sarmientos, abundancia, pobreza. ¿Ves la pobreza? La grandeza, la abundancia, porque se es pobre. Cuando se es realmente pobre, hay abundancia, hermanos míos, porque la confianza está puesta en el Señor. Pues aprovechemos este momento, el Salmo 50, para pedir perdón si nos hemos apegado, si hemos vuelto ídolos, las cosas, el dinero, los ojos, la concupiscencia, la concupiscencia de los ojos. Se vuelve una idolatría y nos lleva al desorden en el amor, en la sexualidad, en el dar la vida. Nos hace muy individualistas, egoístas, nosotros pensando en nuestro estómago, en nosotros mismos. Esaú perdió la primogenitura por un plato de lentejas, por su estómago. Digamos juntos, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Lo que pidas hoy en la oración lo alcanza el ayuno y lo recibe la misericordia. Así tu corazón se vuelve misericordioso. Jamás miras al otro por encima del hombro, como el soberbio que se cree siempre mejor. Nosotros, sacerdotes, estamos al servicio de nuestras ovejas. No son las ovejas a nuestro servicio. Nosotros no somos príncipes, reyesuelos, somos servidores. Esos somos los sacerdotes, servidores de nuestras ovejas, esclavos de nuestras ovejas, que siendo Cristo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, se anonadó y se hizo como uno de tantos. Nos ha entrado en el corazón la divinidad. Nos ha hecho partícipes de la divinidad. Se hizo esclavo de nosotros. Lo ves arrodillado, lavando los pies a los discípulos. Acción que realizaban solamente los esclavos no eran los dueños de casa. Y dice el Señor, si yo el maestro he hecho esto con ustedes, entre ustedes deben volverse esclavos los unos de los otros, servidores los unos de los otros, considerando superiores a los demás. O sea que jamás mirando por encima del hombro y humillando a los demás. Tú no tienes por qué humillar al otro y menos al que tiene menos que tú o al que tú consideras. Ese es el problema. Que consideras a los demás despreciables. Porque ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y qué tienes tú que no hayas recibido? Y hemos celebrado a los fieles difuntos y en la en el ataúd se nivela todo nuestro ser, todos. El que tiene cosas y el que no las tiene. El sabio y también el que no ha adquirido conocimiento. ¿De qué nos gloriamos, hermanos míos? ¿De qué? Por eso la palabra es tan fuerte, que no nos gloriemos, sino en el Señor. María es aquí la esclava del Señor y se volvió servidora de Isabel, esclava de Isabel, se va a servirle. Inmediatamente tiene a Jesús, se va a servirle. Por tanto, hermanos, la misericordia es este servicio a todo el que está a tu lado hoy y especialmente al que más sufre. Ahí está nuestra identidad de creyentes en Cristo. Y por eso Dios enaltece a los humildes, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre y lo sienta entre príncipes. ¿Ves lo distinto? Es Él el que abre nuestros labios para que proclamemos su alabanza. Es Él el que nos da la santidad. No somos nosotros. Recemos así este cántico de Abacuc en el capítulo 3, versículo 2. La misericordia triunfa sobre el juicio. Señor, he oído tu fama. Me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán, el santo del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de sus alabanzas. Su brillo es como el día. Su mano destella, velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlo, se estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo, espero el día de la angustia. Que sobreviene al pueblo que no soprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto. Aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas. Aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo. Yo exultaré con el Señor. Me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela. Y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Mira la cruz. Él nos ha restaurado el corazón. Él sana los corazones destrozados. Él venda tus heridas. Grábalo en tu ser. Él venda tus heridas. En sus llagas hemos sido curados. Con el Salmo 147, experimentamos. Cementamos esta restauración. Dilo con toda. Rezámoslo con toda el alma, hermanos. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion. Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas. Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra. Y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana. Esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas. Y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob. Sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así. Ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor Jerusalén. Interioriza esta palabra de Romanos 12.1. Que sea la vida tuya hoy y todos los días. Los exhorto por la misericordia de Dios. Misericordia de Dios. A presentar sus cuerpos como hostia viva. Santa. Agradable a Dios. Este es su culto razonable. Y no se ajusten a este mundo. Sino transfórmense por la renovación de la mente. Para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios. Lo bueno. Lo que agrada. Lo perfecto. El santo lleva en el corazón la ley de su Dios. Y sus pasos no vacilan. Llevan el corazón la ley de su Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Llevan el corazón la ley de su Dios. Bendito sea el Señor. Porque ha redimido a todos los pueblos. Y a todos los ha llamado de las tinieblas. A su luz admirable. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia. Que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia todos nuestros días. Y a ti niño. Te llamarán profeta del altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran el principio ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Porque ha redimido a todos los pueblos. Y a todos los ha llamado. De las tinieblas a su luz admirable. Adoremos hermanos a Cristo. El Dios Santo. Y pidiéndole que nos enseñe a servirle. Con santidad y justicia. En su presencia. Todos nuestros días. Aclamémosle diciendo. Tú solo eres santo Señor. Señor Jesús. Probado en todo exactamente como nosotros. Menos en el pecado. Compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo Señor. Señor Jesús. Que a todos nos llamas a la perfección del amor. Danos el progresar por caminos de santidad. Tú solo eres santo Señor. Señor Jesús. Que nos quieres sal de la tierra y luz del mundo. Ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Tú solo eres santo Señor. Señor Jesús. Que viniste al mundo no para que te sirvieran. Sino para servir. Haz que sepamos servir con humildad a ti. Y a nuestros hermanos. Dice el Señor. No he venido a ser servido. Sino a servir. Amar y servir. Hermanos. Tú solo eres santo Señor. Señor Jesús. Señor Jesús. Reflejo de la gloria del Padre. E impronta de su ser. Haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria. Tú solo eres santo Señor. Pide lo que tú necesitas. Reza por tu familia. Tu hogar. Reza por el Papa. El Papa nos ha pedido oración todo este mes. Con más fuerza. Vamos a rezar por él. Reza por tu obispo. Por los sacerdotes. Por nosotros. Le damos la Eucaristía. Los sacramentos. Hermanos. Recen por nosotros. Por nuestra santidad. Por nuestra conversión. Nuestra conversión pastoral. Y nuestra conversión personal. Reza por los religiosos y religiosas. La santidad de vida. Por todos los diáconos. Por todos los laicos. Que es la fuerza de la iglesia. Los laicos no son parte de la iglesia. Los laicos son la iglesia. Y es el cuerpo grande. Donde Jesucristo aparece en todos los ámbitos. Casa. Estudio. Trabajo. Allí anunciamos el amor. Vamos a rezar por ti. Y así rezamos los unos por los otros. Hermanos. Tú solo eres santo Señor. Oremos ahora al Padre como nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Mira el pan de cada día. Jesucristo. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Señor Dios nuestro. Que llevaste a San Martín de Porres a la gloria celestial. Por medio de una vida escondida y humilde. Concédenos seguir de tal manera sus ejemplos. Que merezcamos como Él. Ser llevados al cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo te ayuda la oración de hoy? En el lugar de los comentarios. Tu nombre, el país, la ciudad. Vamos a rezar juntos. Los unos por los otros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza hoy hermanos. Podemos seguir en paz. Y alegres, alegres en el Señor. San Martín de Porres ruega por nosotros. Unidos hermanos.